Gloria sea el Señor, aleluya, por sus grandezas, por su misericordia, por todo lo que el Señor nos ha dado, verdad, en este día, bendito sea el Señor, la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Maravilloso Rey de la Gloria, Padre bendito Señor, estamos delante de tu presencia, Padre divino, bendito y alabado sea tu nombre, Jesús de Nazaret, poderoso, gigante Señor. Estamos aquí Señor, en tu casa, para honrarte Señor, para bendecirte, para alabarte, para glorificar tu santo y bendito nombre, bendito Jesús de la gloria, Padre eterno. Oh maravilloso Rey Señor, apresura los pies de mis hermanos, Padre de la gloria Señor, ya que todo está en control tuyo, Padre divino Señor, reprende al enemigo Señor, en tu nombre Señor Santo, repréndelo Señor, para que ellos no tropiecen y ellos estén aquí, alabándote y glorificando y honrando tu santo y bendito nombre, Padre. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Padre de la gloria Señor, quita toda iniquidad, todo mal pensamiento Señor, abre nuestros corazones, bendito Jesús de la gloria, bendito eres Padre eterno Señor, tu palabra dice, Señor Jesús, que si alguno vive a ti, Señor, aleluya, que no lo echas fuera, Padre divino, así que aquí estamos Señor, para honrarte, Padre eterno Señor, que en el amor Señor, que en el amor Señor, si todo es tuyo, bendito Jesús, te alma, te alamo, Padre, porque tú eres grande, maravilloso y asciúl. Oh, aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Jesús, aleluya, gracias bendito Rey. Ahora, Padre celestial, hablo a tu pueblo, Padre, hablo a tu pueblo, bendito Jesús, y derramo en tus bendiciones, Señor, aleluya, abundantemente, Señor, espiritualmente, Padre, en tu nombre maravilloso, Jesús de Nazaret, gracias Padre divino, gracias Señor, amen. Amén. Amén. Gloria a Dios, así nos vamos en el libro de San Juan, gloria sea Jesús, aleluya, no terminamos, la semana pasada, reza al Señor, verdad, por todo esto que hubo, pero bendito sea el Señor, porque el Señor se mueve, hermanos, aleluya, si no hay luchas, si no hay pruebas, pues también no podemos decir que tenemos un Dios grande, maravilloso, verdad, que es muy libre de todas las cosas, hermanos, aleluya. Sabemos que el tiempo está muy corto, y muy corto está su venida, aleluya, y tenemos que estar preparados, aleluya, porque así como el día está corto, hermanos, aleluya, tenemos que, hermanos, ir caminando conforme el Señor nos habla a través de su palabra, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Aquí en el libro de San Juan, 8 a 31 y a 32, aleluya, nos habla, verdad, que, aleluya, que si conocemos la verdad, la verdad nos libertará, aleluya, sino que, hermanos, aleluya, la verdad solo se encuentra la palabra del Señor, que es la santa y bendita palabra que es la Biblia, verdad, y es la que nos ayuda, nos instruye, hermanos, aleluya, en cada paso que nosotros queramos seguir, hermanos, ese es el camino, la verdad y la vida, que es la palabra del Señor, ella nos instruye, hermanos, aleluya, todo lo que nosotros queramos saber de parte del Señor, hermanos, lo encontramos en este maravilloso libro, aleluya. También en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo, 3, 16, nos dice, hermanos, aleluya, que toda escritura es inspirada por Dios, aleluya, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, en justicia, hermanos, aleluya, porque en veces no nos gusta cuando en veces nos reprenden, pero cuando somos reprendidos por la palabra del Señor, debemos de darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, hermanos, porque es mi Cristo, mando a su pueblo, amén, aunque no lo vemos, pero podemos sentirlo, hermanos, aleluya, porque Él es como el aire, hermanos, nosotros no podemos mirar el aire, pero sí lo podemos sentir, podemos sentir cuando Él nos abraza, verdad, con su aliento, gloria a Jesús. Hermanos, hermanos, estos tiempos que han venido, verdad, de tanta agua, pues, alce a la honra y la gloria, hermanos, porque la palabra del Señor nos dice que ni una hoja se cae de un árbol, sino la voluntad del Señor, ni un cabello, hermanos, se nos puede ser blanco, se nos puede ser negro, hermanos, sino la voluntad del Señor, amén. Sobre todo está bajo control de nuestro Padre Celestial, y gloria sea al Señor por todas las cosas, hermanos, que pasan y por todas las cosas que van a pasar aún todavía en este tiempo, pero debemos de estar preparados, debemos de estar bien contentos, hermanos, porque nuestro Padre Celestial, hermanos, nos dijo, verdad, que Él solo fue a preparar unas moradas, Él no nos dijo que Él se iba y que no vendría, Él dijo, me voy, pero vengo en breve, amén. En el primero de San Juan, catorce, del uno al cuatro, aleluya, ahí nos dice, hermanos, si pueden seguir conmigo, primero de San Juan, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, gloria al Señor, aleluya. Creo que este tablarito está bien chiquitito, pero gloria a Jesús, gloria a Dios. Así de mis hermanos, el Señor nos dijo, verdad, que Él fue a preparar unas moradas para nosotros, hermanos, pero que estuviéramos, hermanos, preparados. Así como las diez vírgenes, amén, debemos de estar con nuestra lámpara encendida y con nuestras seis, hermanos, bien llenos, aleluya, de la presencia del Señor, buscando cada día el rostro del Señor, hermanos, aleluya, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, aleluya, porque ya muy pronto está su bendida y todos lo sabemos, hermanos, si no es de ahorita. Ya hace miles de años que se dice que Cristo va a venir, hermanos, pero ahora sí podemos mirar, hermanos, aleluya, su grande poder, hermanos, aleluya, y sus grandes bendiciones aún porque el Señor no nos prometió dejarnos solos, hermanos. Él nos dice que aunque te dejaré, padre, madre, hijo, después aún con todo yo te recogeré, aleluya, y Él nos prometió, hermanos, no dejarnos nunca estar con nosotros hasta el fin del mundo, mi hermana, mi hermano, yo te invito a esta hora, hermana, y donde tú estás, hermano, y donde tú te encuentras, no importa las circunstancias que tú estés pasando, no importa lo que tú estés pasando en este momento, solo tú ponte la nota que es Cristo Jesús, que es el único, hermanos, aleluya, que nos lleva a la salvación, amén. Fue aquel que dio la vida por ti y por mí, aleluya, aún sin merecerlo, mi hermano, aleluya, pero aún con su grande amor y con su grande misericordia, hermanos, aleluya, Él se dio a sí mismo, hermanos, aleluya, por nuestros pecados, hermanos, y aquel que nos hizo, aquel que nos diseñó, hermanos, aleluya, ese vendrá en gloria y muy pronto, hermanos, aleluya, muy pronto, Él vendrá por su pueblo, hermanos, gloria sea al Señor, hermanos, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, su palabra es estable, hermanos, aleluya, el viento viene de un lado al otro y sopla del sur al este, al oeste, hermanos, aleluya, y puede arrastrar todo lo que es aquí, porque todo esto es terrenal, hermanos, aleluya, pero nuestra mansión está en el lugar de nuestro Padre Celestial. , aleluya, y así, a hablar de 삶 yupo, Aleluya, y así, a la sala de la madera, ¡Echeveria mi alma de la madera! Él en la madera de Dios, Y así, a la palabra de Dios, y así, a la palabra santa de Dios. Adiós Dios que el Señor de Dios como DiosLA, y así, a la palabra santa de Dios para tu lugar. al Rey de Reyes y Señor de Señores desde el tiempo hermanos aleluya por las nubes aleluya por su pueblo que le ama la Espíritu y la verdad aleluya aleluya me adoro tu alabas aleluya me adoro tu alabas porque tú eres gracias Señor, aleluya gracias Padre por tu palabra divina gracias Señor a mí se me paró aleluya Señor lo de vosotros que Yahshua está aquí en religión lo que no ha pasado que tú le hagas tu palabra Señor aleluya santificado Señor grande es sobre la Comunidad sobre todos los ejércitos de la tierra gracias tu alabas Señor oh pobre Dios bendito Jesús aleluya mi hermano mi hermana si habla de la gloria donde hay que ya está hoy para regresar mi hermano y no estará comparado con lo que está aquí en la tierra lo que tiene para nosotros vale la pena hermano luchar no desmayes no desmayes hermano no desmayes no desmayes Cristo está a la puerta aleluya queremos que estén preparados mis hermanos ya dejamos la chillería busquemos un rostro hermanos el Señor dice que no tengas los demores que el que mata la carne sino aquel que lleva la alma al infierno y tiene poder para hacerlo aleluya que el libro y yo toca aleluya que el libro y yo toca gracias por tu palabra aleluya mi hermana mi hermana aleluya no importa lo que tenga leche si estás herido mi hermano si alguna vez visitados a un iglesia hermano aleluya que me hicieron tantos años aleluya vale la pena servir a Jesucristo no vale la pena seguir luchando hermano levántate en el nombre de Jesús de la sangre yo no sé lo que estás pasando en este momento pero te digo en esta hora que mi Padre es el cielo el más grande aunque no os problemas aleluya el más grande que todo aleluya un día hermano vas a tener aleluya el libro del Señor del cielo que vas a gozar aleluya el libro aleluya let's cry out murder que vas a gozar de mi Cristo en las bolas del corteo no muy lejos hermanos como lejos está aquí así como cuando sentimos el viento que viene en el norte hermanos y podemos oler el agua cerca así desigual en la presencia de nuestro Padre del autor aleluya bendito 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 eres que hubo no se espante mi hermano mi hermana cuando oiga estos rumores de guerra cuando oiga que no está destruyéndose el mundo cúcese la presencia del Señor y siga en pie volado la roca que es Cristo Jesús aleluya él es el único hermanos aleluya su palabra dice que tenemos aleluya un salvador y es él su nombre es Jesús hermano ahí donde estás tú clama al Señor si tú no sabes hermano si aún no conoces tanto de la palabra del Señor pídele sabiduría pídele la guianza a mi hermano y él te la dará él dice que si aún no está falta de sabiduría que le pidamos a él y él no lavará aleluya buscar su rostro antes que vaya a ser tarde hermanos aleluya gloria hacia el Señor el Señor dice que no nos va a dejar nunca él va a estar con nosotros mi hermana no sé en qué situaciones estés no sé lo que te rodea en este momento no sé tu angustia no sé tu dolor no sé tu desesperación pero lo que yo sí sé que tengo un Dios grande maravilloso que no está ciego ni está sordo mi hermano mi hermana él ha escuchado tus palabras él ha escuchado tu clamor desde el cielo pero él no da la suerrida solo nos está dando un poquito de tiempo hermanos aleluya para que podamos arrepentirnos de corazón y buscamos su rostro cada día más aleluya yo no te conozco mi hermano mi hermana pero este que está sentado a la derecha del padre él sí te conoce él sabe quién eres tú él conoce tu necesidad porque desde antes que era así él ya te había conocido cuando te puse en el vientre de tu madre él ya te había hecho con un propósito en esta vida en el día seis treinta y tres dice clámame yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces él nos dejó muchas promesas hermanos aleluya pero él dijo que se iba y venía en breve hermanos para nosotros hermanos un día es un día aleluya para el señor mil años es un día hermanos aleluya gloria a Jesús grande es su misericordia y su poder aleluya mi alma te alaba grande eres bendito Jesús aleluya mi alma te alaba hermana aleluya ay donde tú estás no importa hermano lo que tú estés pasando busco señor hermanos aquí en primera de fe de la unicencia es 3 13 4 13 perdón nos habla también dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se tristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos en Jesús murió y resucitó así también traerán Dios con nosotros a los que durmieron en él aleluya todo aquel hermanos que se fue primero que está la presencia del señor aleluya y que el hermano se repitió y se baptizó y siguió las pisadas del maestro en aquel día hermanos va a ser despertado hermanos para gozarse en las bodas del cordero por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que hablemos cuando la venida del señor pereciamos a los que durmieron porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado hermanos aleluya seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire así estaremos siempre con el señor bendito eres Jesús en ese día hermanos los muertos van a resucitar hermanos aleluya porque el que murió en Cristo Jesús aleluya ese va a descender junto con nosotros hermanos para esperar al señor y algunos ahí van a nuestro encuentro hermanos aleluya pero que hermoso hermanos a veces no les miento no tengo temor de lo que está sucediendo a veces me da temor hermanos porque ahorita en este lugar hay una abundancia de alimento a pesar de la destrucción que hubo hay mucha abundancia de alimento y me recuerdo de las vacas flacas y las vacas gordas aleluya y mucha gente hermanos aleluya ahorita en estos momentos hay gente que no necesita pero aún todavía ellos siguen pidiendo hermanos aleluya y hay gente que no se conforma con lo que tiene hermanos aleluya sino que quiere más aleluya así de nosotros debemos de querer más y más y más y más de Cristo hermanos aleluya cada día querer más del Señor aleluya porque todo esto se va a quedar hermanos aleluya todo esto es terrenal aleluya que usted busque hermanos aleluya la gloria de Dios y su Espíritu Santo que es el que nos dice de seguir caminando cada día más aleluya él es el que nos ayuda a sentir el trauma y lo malo aleluya aleluya hay que mirar más allá de los dos somos carnales miramos el tiempo hermanos aleluya y hay muchos falsos profetas en ese tiempo hermanos y que triste porque también tendrán su paga aleluya hermano mi hermanita yo te invito con todo mi corazón aleluya que tú asistas a una iglesia donde te predique la verdad la palabra pura y limpia la palabra que Jesucristo nos dejó oh mis hermanos aleluya yo los invito en esta tarde si usted no puede atender a la iglesia mis hermanos agarren su biblia pónganse en orar en sus casas pídanle a nuestro Padre seleccionar la dirección aleluya donde usted debe de ir donde debe de reunirse pídale clámenle con todo su corazón que usted anhela su salvación aleluya mi alma te alaba Jesús mi alma te glorifica Padre gracias Señor aleluya grande eres Señor así mis hermanos aleluya muchos muchos aleluya les da miedo aleluya leer las profecías de la palabra de este libro pero es hermoso porque este libro es inspirado por medio del Espíritu Santo este libro es palabra de Dios del Dios viviente hermanos aleluya el que lo escribieron hermanos no fueron hombres como cualquier otra persona hermanos aleluya eran hombres ungidos de parte del Señor eran hombres hermanos que alababan y glorificaban al Señor ni la condían eran hombres entregados hermanos al Señor el Señor con su Santo Espíritu le dio la revelación de este bendito libro aleluya que grande mi Cristo que lindo nuestro Padre celestial porque uno dejó un mapa hermanos para la salvación aleluya hay un cielo nuevo y una tierra nueva aleluya bendito y alabado sea tu nombre hermanos Juan miraba muchas visiones aleluya y una de ellas hermanos aquí en el libro del Apocalipsis 21 1 2 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no se extendía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y el gloria a Jesús que decía aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y su Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo es aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas aleluya y me dijo hecho está yo soy el alfa y el omega aleluya el principio y el fin el que viene el que tú vienes ser yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida y el que me enciere el heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes y crédulos los abominables los homicidas los fornicarios los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua de fuego en el agua que arde con fuego ya sufre que es la segunda muerte aleluya tierra que alaba mi rey mucha gente hermanos aleluya y no estoy y no estoy condenado su hijo y no estoy condenado al mundo, solo estoy diciendo lo que es solo, hay dos caminos el camino de la salvación que nos lleva a la vida eterna y el camino a la perdición hermanos, aleluya, solo hay dos caminos hermanos, el Señor dice que el que esté, el que esté frío fríese más, y el que esté caliente, caliente se hace más, hermano hermana, no espere que nadie lo visite en la casa, porque nadie lo va a visitar, mi hermano, aleluya, usted tiene que luchar por su salvación, aleluya, el Señor dice aquí que nosotros luchemos, hermano, y que no desmayemos que seamos fuertes, hermanos, aleluya, aunque venga la tempestad así como hace la palmera y la dobla, mi hermano así misma tiene ella, hermanos, aleluya, esa convicción de levantarse, así de nosotros, hermano, la convicción de levantarnos eso está caído en este momento, hermanos, levántese en el nombre de Jesús le naceré, no espere que nadie vaya a levantarnos solo que él, hermanos, aleluya, que le dé honra y gloria, hermanos a él, pídale, Señor, aleluya, mi hermano, mi hermana, pídale la fuerza la fortaleza que no tiene, pídale, hermanos, aleluya él no es mentiroso, él le va a dar la fuerza y la fortaleza él le va a instruir el camino para la salvación, mi hermano en este momento, yo le invito una vez más, hermanos, aleluya que ustedes, hermanos, enamórense más del Señor Jesucristo, hermanos cuando usted se enamora va a querer seguir más y más, hermanos y le va a ser más fácil, hermanos, aleluya, gustar el rostro del Señor que el Señor me los bendiga y me los guarde es un corto pensamiento, es un corto mensaje, hermanos que casi todo el mundo sabe sabe que Cristo viene, hermanos, aleluya ahorita ya no hay nadie ignorante, mi hermano, mi hermanita pero póngase bien fuerte, bien valiente y no espere que nadie le toque la puerta ríndese y el Señor ahí donde está, en su recámara en su cuarto, ahí, hermano, a rodillas de mi hermano ahí clama al Señor con todo tu corazón porque yo sí que aseguro que el Señor no desprecia el corazón constricto y humillado Él siempre está atento de tus plegarias, mi hermano, aleluya recuérdalo, mi hermano, que tú eres una hermosa joya del alma de nosotros, Señor, hermanos tú eres una princesa para el Señor, aleluya no importa que tanto problema estés pasando no sé cuál es la inversidad de la hermana pero en aquel día el Señor no jugara toda lágrima tuya aleluya gracias Padre, gracias Señor oh bendito Jesús oh, gracias hermanos, aleluya si ustedes quieren, hermanos que yo les ayude a orar yo soy dispuesta a ayudarles hermanos, aleluya solo tienen que llamar al 361 2, 1, 8 2, 2, 3, 3 y yo estaré esperando su llamada, hermana, hermano para poder llorar con usted que el Señor le bendiga y me guarde grandemente gracias por su momento gracias mis hermanos por escuchar este mensaje gracias yo soy solo un vaso, hermanos no soy merecedora de él solo quiero traerte un pequeño mensaje que tal vez tú lo sepas pero sin algo te ayude, hermano, por favor yo te ayude a orar, hermano, aleluya que el Señor te bendiga y te guarde amén people give me praise amén gracias toda gloria oh jesus, aleluya oh gloria oh toda gloria amén galpiza amén amén En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar, donde dan su presencia, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Espíritu me hace hablar, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar, donde dan su presencia, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Espíritu me hace cantar. Si haces tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y vendrá frío, si fuertes viento, pero tu casa no se caerá. Y vendrá frío, si fuertes viento, pero tu casa no se caerá. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya, porque ella había preparado un canto. Gloria a Jesús para el Señor, para honrar su bendito nombre. Sé alguno de ustedes que quiera honrar al Señor con una alabanza. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. ¡Gracias! 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 Tenemos pateristas, nuestro hermano Pastor, gloria a este Señor, que el Señor nos siga bendiciendo, que todo el tiempo está dispuesto a abrir las puertas de esta casa de oración, porque no tenemos nadie, pero gloria a este Señor, el Señor, hermanos, aleluya, está aquí entre nosotros, hermanos, no importa si hay músicos o no hay músicos, hermanos, lo que sí sabemos es que el Rey de Reyes y el Señor de señores está aquí con nosotros, amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. 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 Amén.